Estaba en la cama escuchando Te marchaste sonriendo y también insegura Que no vuelves a mi lado, me lo decías de adevera Y no hay bonito recuerdo para acordarme de tu vida No pasó algo entre los dos, sinceramente nada, nada Me dije, para eso existe el tiempo de otras tiernas caricias Disfrutar en otro bello cuerpo lo que jamás me entregarías No me dejas llorando, así que ve, ve tranquila Si me dejas, no me da miedo, aunque conmigo fuiste mala Mala, estés mala Y no hay bonito recuerdo para acordarme de tu vida No pasó algo entre los dos, sinceramente nada, nada Me dije, para eso existe el tiempo de otras tiernas caricias Ni disfrutar en otro bello cuerpo lo que jamás me entregarías No me dejas llorando, así que ve, tranquila Si me dejas, no me da miedo, aunque conmigo fuiste mala Fuiste mala No me dejas, no me dejas, no me dejas, no me da miedo, como conmigo fuiste mala